En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir los gastos de ingresos y los gastos de capital al considerar los términos gastos de ingresos y gastos de capital. Estamos pensando en ellos en términos de propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un gasto de ingresos y un gasto de capital cuando se relaciona con propiedades, plantas y equipos? Por lo general, estamos pensando en cosas que extenderán la vida útil de las plantas y equipos de la propiedad o cosas que no significarán cosas que normalmente serán reparaciones normales. Y eso significa que si algo es una reparación normal, lo daremos por perdido y lo gastaremos como un gasto, aumentando el gasto, disminuyendo el ingreso neto. En el momento en que tenemos la reparación normal, a diferencia de si tenemos un gasto de capital que va a ser algo que extiende la vida útil del equipo, entonces necesitamos ponerlo en los libros como un activo, capitalizarlo y luego depreciarlo a lo largo de la vida útil de ese gasto de capital. Entonces, cuando pensamos en algo como propiedades, plantas y equipos, o algo como equipo, cualquier cosa que sería un trabajo de mantenimiento normal, como un cambio de aceite, o algo como ese tipo de mantenimiento normal, entonces lo descartaríamos, y la entrada del diario sería algo así como un débito a un gasto. Gastos de reparación y mantenimiento, posiblemente y un crédito a algo como dinero en efectivo o cualquier forma de pago que tuviéramos, aumentando el gasto, disminuyendo el ingreso neto, si, por el contrario, hacíamos algo que alargara la vida útil. Así, por ejemplo, si reemplazamos el motor completo del coche, entonces eso parece más que un tipo de reparación normal, y por lo tanto probablemente prolongue la vida útil del coche y o cambie el objetivo del vehículo. Y, por lo tanto, probablemente sería un gasto de capital, algo que querríamos poner en los libros como un activo, el registro de ello sería un débito a la propiedad, planta y equipo, una cuenta de activo, en lugar de una cuenta de gastos, crédito en efectivo o cualquier forma de pago. Y luego, por supuesto, al igual que con las propiedades, plantas y equipos, tendríamos que depreciar y encontrar alguna manera de depreciar esa mejora de capital a lo largo de la vida útil del activo. Así que... Gracias. Gracias.